Que esta madrugada en las calles Vicente Trujillo y la avenida 25 de Julio al sur de Guayaquil se produjo la caída de un contenedor. La imprudencia del conductor del tráiler habría provocado este accidente en el que afortunadamente no se registraron víctimas mortales que lamentaron. Veamos la información. Los carros transitaban con normalidad en la avenida 25 de Julio. Sin embargo, antes de la medianoche, el conductor de este tráiler realizó una mala maniobra que produjo la caída de este contenedor. Varias toneladas cayeron de inmediato en el asfalto de la avenida 25 de Julio y Vicente Trujillo al sur de Guayaquil. El conductor no ha tomado las precauciones, se ha picado mucho y por el peso mismo del contenedor que está lleno se ha producido el volcamiento de la carreta. Se presume que el exceso de velocidad haya producido el accidente en el que no se registraron víctimas. El conductor del tráiler resultó ileso, pero fue sancionado con una multa por parte de la ATM ya que según ordenanzas municipales, los tráilers tienen prohibida la circulación a ciertas horas en la ciudad. El problema es que las plataformas, las plataformas se viran nomás porque son hechas con un material que no son específicamente para este tipo de transporte. Aquí se las hacen artesanalmente y aquí la ATM y todas las autoridades saben, saben específicamente de dónde las hacen. Son situaciones que suelen producirse en la madrugada debido a la imprudencia y al exceso de velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!